Es la segunda vez que lo tenemos en el mes, esta vez vamos a charlar un poquito más. Siempre es interesante charlar con ustedes. ¿Cómo va Gabriel? ¿Cómo va Vilma? Bien, gracias. Acá andamos. Un día difícil. Un día difícil. Sí, sí, totalmente. Un día difícil, de una semana difícil, de un año difícil. De un año difícil. Ahí está. Vamos a hablar en un ratito, por supuesto, con los candidatos a presidentes de la izquierda, por supuesto, legislador porteño todavía, en función. Por ahora, legislador porteño en función. Le vamos a preguntar a este hombre, tomámelo, enfocámelo a este hombre. Enfocámelo a este hombre. Le vamos a preguntar si es el más cheto de los zurdos. Que es parte de lo que se dice. Fijate, le vamos a preguntar si es el más cheto de los zurdos. A Gabriel Solano, profesor de filosofía, entre otras cosas. ¿Pero por qué es cheto? Profesor de filosofía, bueno, rubio, ojos claros, porteño. ¿O no sos porteño? Yo soy más bonaerense que porteño. Pero vivís en Buenos Aires. Nací era capital, pero siempre vivía en Anús. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice. Te corren por ahí, te corren por ahí. Te vamos a preguntar, es un tipo fachero. Vamos a preguntárselo porque no se lo podemos preguntar. ¿Arrancamos la nota? ¿Estamos listos? ¿Ponemos primera? Por supuesto. Lo vemos ahí a Manuel Berardo. Qué camperita, Manuel, ¿eh? Andan de un lado para el otro con Sol y con todos. La gente de la izquierda, ahí está, tomámelo. Él es cheto. Ahí está, mirá. Uno de los dirigentes más importantes que tiene Córdoba, del polo obrero. Nos hemos peleado tantas veces con vos, Manuel. ¿Tantas? Nos hemos peleado mucho, nos hemos peleado mucho. Pero bueno, siempre está, al final siempre está el respeto, ¿no? El respeto, en definitiva, muchas veces, a mí lo que me pasa, termino siendo de alguna manera un canal de comunicación. Mucha gente enojada por los cortes. Y ustedes cuando les digo yo, les hablo de los cortes, ustedes me dicen, sí, bueno, nosotros estamos reclamando, en este caso, alimentación. Es uno de los temas importantes, fue uno de los temas importantes. Estamos atravesando un año, vos corregime si me equivoco, que es uno de los años con mayor cantidad, el año pasado, fue el año con mayor cantidad de cortes en la historia de la Argentina. ¿Es así? Y tengo una pregunta, ¿no fue uno de los años con mayor cantidad de pobreza? Fue uno de los años con mayor cantidad de pobreza. Y de chicos pobres. Hay una relación entre una cosa y la otra. Por eso yo siempre digo, no veamos los cortes como un tema de tránsito. Porque si es un tema de tránsito... ¿Vos pensás que es reduccionista verlo así? Sí, es ver, es como te puedo decir, es una de las manifestaciones del hecho, pero no por qué pasa, las causas. Las causas son otras. Si vos tenés un crecimiento de la pobreza tan abultado como hay en la Argentina, una inflación que era más alta en los últimos 30 años, una precaución laboral que abarca la mitad de los laburantes, si no hay protesta, quiere decir que en la Argentina está la paz de los cementerios. Yo quiero que haya protesta cuando pasa algo así. Prefiero un pueblo que proteste a un pueblo que se la banque en su casa calladito. Es una expresión de vitalidad una protesta, no es una expresión de algo negativo. Yo creo que frente a esta situación, a mí me parece, y más te digo, hubo poca protesta. Tenés que haber habido más. Y si hubo poca protesta es porque lamentablemente tenemos una CGT completamente vendida. Vos lo que pensás es que la CGT traiciona los intereses para los cuales fue creada. Por supuesto, la CGT, a quién se lo digo ahí, traiciona los intereses para los cuales fue creada. No la CGT, los dirigentes de la CGT. Los dirigentes sindicales, la mayoría de ellos... Vos lo que decís es que los dirigentes hoy tienen una relación promiscua con el gobierno. Completa. Y mirá, yo te doy un ejemplo. Un sindicato, el de Neumático. Sí. Es un pequeño sindicato. Fue una huelga importante. Se plantaron y pelearon y consiguieron un aumento salarial por arriba de la inflación, de los pocos. ¿Por qué un pequeño sindicato lo puede lograr? Y no lo logra. La UOM, que es un gran sindicato. El ESMATA, que es mucho mayor. La UTA. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque traicionan al laburante. Entonces, yo esto lo digo para decir al trabajador que se puede pelear y conseguir cosas. Que falso es que hay que resignarse a esto que nos dicen. Porque yo te doy un ejemplo concreto. Si lo puede hacer un pequeño sindicato de 8.000, 10.000 afiliados, la UOM, camioneros. ¿Por qué no lo hacen? Porque están entregados al gobierno y a las patronales. A ambos. Al gobierno y a las patronales. Y porque los dirigentes sindicales no viven como laburantes. Vos lo que decís... Porque es importante centramar esto porque en definitiva uno lo que termina pensando es... Efectivamente, entonces, el trabajador hoy es víctima de un sistema perverso, tramposo. Bueno, lo que es víctima es que los dirigentes sindicales tienen mucho apoyo, no del trabajador, sino del Ministerio de Trabajo, de las patronales. O sea, ustedes terminan ocupando el rol que debería ocupar un sindicato. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí. Yo siempre lo uso. Sí. Fueron un compañero del Partido Obrero, del MST. Imagínate una fábrica a laburar. No puede ir con la remera de su partido. ¿Sabes cuánto dura? Cinco minutos. Y la fábrica se milita como clandestinamente. Porque si vos decís que sos de izquierda, el sindicato llama al patrón para que te echen. ¿Se entiende? El sindicato llama al patrón para que te echen. Entonces, la burocracia sindical... Porque lo que se da es internamente, vos lo que decís, en las bases se da una competencia entre lo que es el sindicato, los sindicatos y parte de lo que tiene que ver con la representación del Partido Obrero o del Polo Obrero. Los trabajadores son víctimas de un sistema sindical que es muy añejo, que viene... La patronal le apoya a la burocracia sindical, el Ministerio de Trabajo apoya a la burocracia sindical. No es que los dirigentes sindicales expresan la libre voluntad de un trabajador. En Argentina es más fácil tener una lista a presidente de la Nación que la UOM. ¿Se entiende? Sí. Es más fácil tener una lista a presidente de la Nación que la UTA. Entonces, no hay democracia sindical. No hay democracia sindical. Escuchame, Gabriel, ¿qué diferencia esta fórmula, qué diferencia, Vilma, qué diferencia vos, de la propuesta de Nicolás de Caño? ¿En qué se distinguen dentro de la izquierda? ¿Por qué se termina partiendo parte de lo que tiene que ver con la izquierda? ¿Cuál es la diferencia? Y ya nos vamos a meter en parte de lo que tiene que ver en este caso con... Yo quiero hablar también sobre Juan Grabois, que está en Córdoba. Se da la situación de que efectivamente está Juan Grabois acá en Córdoba, en el mismo momento que estás vos en Córdoba. ¿Qué los distingue? ¿Qué los diferencia? Quiero hablar un poquito sobre parte de lo que tiene que ver con la situación económica y qué harías vos ante este contexto económico. Digo, para los que están del otro lado, que muchos cordobeses te van a estar votando, están mirando el programa atentamente para seguir parte de lo que tiene que ver con las propuestas que hace la izquierda en este caso, que haces vos, Gabriel, que te has preparado y hay que decirlo bastante para ser el candidato a presidente de la izquierda. Primero, ¿cuál es la diferencia que tenés con Nicolás de Caño? ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo? ¿Y qué va a pasar después de las PASO? Después de las PASO hay una lista como... Lo marca la ley. ¿Está claro? Bueno, eso está claro. Diferencias. Yo la resumo siempre en dos. Una es que nosotros queremos... Después de todo lo que estamos hablando acá, una izquierda que echa raíces en el movimiento popular, en las barriadas, en los sindicatos, en las fábricas. La izquierda no puede ser solo un cenáculo de una clase media progresista. No. Si la izquierda no se esfuerza en organizar el pueblo, le regala a ese pueblo el peronismo. Y el peronismo gobierna argentino hace muchos años... ¿Vos sos un gorila? ¿Vos sos antiperonista? No, yo no soy gorila. Gorila fue lo que bombardeó en Plaza de Mayo en el 55. ¿Vos sos antiperonista? No, yo soy socialista. Soy socialista. Y dentro del peronismo han sacado... Pero vos querés decir, ¿vos ves el peronismo como un movimiento perverso? El peronismo es un movimiento que en un momento dijo que iba a desarrollar Argentina un capitalismo nacional, y terminamos con Menem. Y que dijo que se podía conciliar los intereses del trabajador con los intereses del patrón, una especie de repartija del 50 y 50, el famoso 50 y 50, y terminamos con una Argentina que en los últimos 22 años, desde la época del 2001 para la fecha, pasaron 22 años. 18 lo gobernó el peronismo. El país está quebrado. Porque el peronismo, que representa sectores capitalistas, no se distingue hoy en lo esencial de otra fórmula. ¿Vos te das cuenta que Massa, que hoy es el candidato a presidente del peronismo, estuvo con... Bueno, Sergio Massa y Juan Grabois. Bueno, pero Massa estuvo con Macri paseando en Davos en deudando el país. Entonces, de repente vos decís, bueno, acá esas diferencias están en el peronismo, ya no se puede pensar de este modo. O Massa no lo viste vos en Davos con Macri en deudando el país. O no lo viste a Massa en la asunción de Trump en Estados Unidos. Estaban ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hablar de diferencias sustanciales entre uno y otro me parece exagerar la cosa. Y lo de Grabois te lo resumo. A ver, ¿cuál es la diferencia que tiene un Gabriel Solano, candidato a presidente, con otro candidato a presidente como Juan Grabois? Grabois está con Massa. ¿Qué acaba de decir Grabois? Yo en octubre voto a Massa. Te lo hago fácil. Grabois dijo, yo no voto... Usó una expresión que yo no usé, la dijo él. Aclaro. A ver. Forro Vendepatria. ¿A quién le dijo eso? A Massa. Dijo, no lo voto. En agosto. En octubre vota el Forro Vendepatria. ¿Qué pasa en septiembre? El día de la primavera se emborracha. ¿Por qué va a cambiar su naturaleza? A ver si entiende. No, está bien. No, no, porque quiero ser claro. Si el tipo de Forro Vendepatria en agosto lo sigue siendo en octubre. Entonces, yo quiero decir, para quien quiera votar a Grabois, lo de Grabois es una maniobra, ¿cómo te puedo decir? Demasiado evidente, demasiado ostensible, demasiado clara para que nos comamos ese amague. Él... ¿Qué dijo Cristina? Dijo, mira, si lo pongo a Massa, que es un amigo de la embajada, ¿te acuerdas Wikileaks? Lo que decía Massa... Sí, sí, a ver, a ver, vamos a decirlo así. Sergio Massa termina hoy haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que es nefasto. Lo acabo de ver todo el acuerdo. No es necesario hoy... No es necesario hoy... Vos dejame ponerme la boda del diablo, porque si no se te lo ha ocurrido. No es necesario hoy para gobernar esta Argentina tener el visto bueno del norte y tener el visto bueno a los chinos. Leíste el acuerdo... Lo leí todo recién. Acabo de leer el documento. Lo leí todo, todo hasta venir acá aprovechando que... ¿Y qué nos vas a decir? Es una catástrofe. ¿Por qué? Es peor que lo de Guzmán. ¿Peor que lo de Guzmán? Sí, sí. Porque se le fueron... Que pagaba deuda de empresas privadas a dólar oficial con las liquidaciones... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora estamos atravesando una sequía, Gabriel? Pará, pará, pará. El acuerdo... No le hagas comer vidrio a la gente. Pero no, 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 te lo hago fácil. Mirá, porque Alberto Fernández dijo algo el año pasado y como nadie le da bola a Alberto Fernández y tiene merecido que nadie le dé bola, está claro, pero él dijo algo que es cierto. La economía argentina el año pasado creció 5,6%. 5,6%. Creció más que todas las economías de la región. Sí. Y creció la pobreza y creció... Porque el crecimiento y el coeficiente china está desprolijo. ¿A qué voy, entonces? ¿A qué voy? La poca distributiva. Pará, pará, pará. ¿Qué dice el acuerdo con el Fondo Monetario? Lo acabo de leer. Dice, punto, creo que es el punto 4, la parte fiscal. Sí. Reafirma, reafirma la parte fiscal la meta fiscal de 1,9% para el año. Escuchame. Y dice, como el primer semestre no se cumplió, porque no se cumplió, el segundo semestre se tiene que sobre cumplirse, ¿entiendes? Para que te dé el promedio 1,9, va a tener que haber un fuerte ajuste al segundo semestre. ¿De dónde viene? Lo dice el acuerdo. Dice, de una restricción salarial de más o menos aumentos de tarifas y reducción de gasto social. Lo tengo ahí, lo puedes leer. Prepará las calles, te aviso. Pero eso parece agorero, ¿no? No, agorero objetivo. No, bueno, pero usted dice prepará las calles y a mí... Pero si tiene que aplicar. Si estamos con este nivel de pobreza, con este nivel de trabajo en negro, con este nivel de desocupación, con este desastre de la gente que no llega a fin de mes, con la mitad de ese acuerdo, con el nivel 1,9 de ese acuerdo, si te aplican el 12, tenés cinturón de los aviones, ¿cómo es? ¿De seguridad? Sí, un cinturón de seguridad doble, te diría, porque te va a venir, se te va a mover el avión. Voy a mostrar algo, ¿cómo se llama el dirigente de su espacio con el que casi tuvo el artículo... Alejandro Bodart. Alejandro Bodart, un dirigente histórico, en este caso, del espacio, con el marido de Pampita. Que no es histórico. Que me apunta, Vilma, no es histórico. Es reciente, está tratando de hacer mérito. Es reciente, Vilma, es reciente. No, creo que se hunde un poco, pero bueno, cada cual sabe. Vamos a ver este video. Esto pasaba... Vení conmigo, Marianito, vení conmigo, vení para acá. Esto pasaba antes de ayer en A Dos Voces, si no me equivoco, en la salida de A Dos Voces en TN. Fijate lo que pasaba entre Godart y el esposo de Pampita. Mirá. ¿Me entiendes? Me latudo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te tenemos miedo? ¿A los forros como vos? ¿Qué te crees que nosotros les tenemos miedo? ¿Vos tenés miedo de nosotros? Porque te vamos a cortar el chorro. Forro. Forro. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué sos de macho? ¿Qué te crees, boludo? ¿Qué te crees, boludo? Así vos, así te crees que descuñé. Pero anda, anda y contigo ¿Qué te crees, boludo? ¿Qué te crees, boludo? Anda y contigo ¿Qué te crees, boludo? ¿Qué te crees, boludo? Provocador de mierda. Si tratás a tus empleados, ¿qué te crees, boludo? O sea, si tratás a tus empleados, usted es gente de un patrón de estancia, ¿me entiendes? Porque tenés hijas, pelotudo, ¿me entiendes? Vos vivís, boludo. Vos vivís en trabajo porque esclavo que tenés, pero tú le pagás 70 lucas a tus empleados y encima decís que vive por la propina. Pero anda, borro, borro chupa sangre. Sabés que se van a acabar las de ustedes. Nunca van a poder hacer lo que quieren. ¿Qué está? Le dice, le dice, entre otras cosas, vos le pagás 70 mil pesos a tus empleados y tenés trabajo esclavo. ¿Qué fue eso, Vilma? No, yo creo que, porque la verdad que este es el fin de un debate que estuvo muy bueno cuando estaban sentados en la mesa de discutir que él sostiene, igual que los demás, igual que Bullrich, igual que hizo con la modificación de la constituyente en Jujuy Morales, igual todos proponen recortar el derecho a la protesta. Entonces, si vos tenés una situación en que hay millones que están en la calle que salen porque les descuentan, no les mandaron 5 meses la comida para los comedores y la gente depende de eso. ¿Qué quiere que se la regalen? La gente sale. ¿Qué propone...? ¿Qué pito toque el marido Pampita? Acá. Es diputado de la ciudad. Entonces, ¿qué propuso para parar los... ¿Por qué? Porque los cortes de los desocupados en Buenos Aires se producen en la 9 de julio que es al pie de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, claro. ¿Qué propuso él para resolver el problema social del hambre? Destruir el Ministerio de Desarrollo Social para que no vayan más a protestar ahí y no haya... Ahora, si usted se entiende en ese juego, porque decir eso es una provocación lisa y sanamente, ¿no? Decir, destruir el Ministerio para que no corten más ahí sería como tapar el sol con un dedo. Sí, porque yo le decía que puede... Los otros lo sacan de ahí y vamos a ir a la Casa Rosada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seguir... No tiene sentido entrar en esa discusión. Digo, ese es una... Al margen de eso, digo, ¿es una manera de hacer política esa, la del insulto y la de la violencia? Digo, porque yo te veo a vos, Gabriel, y no veo eso. Nosotros hemos tenido discusiones, si bien nos hemos cortado en algún momento el teléfono porque hemos discutido, pero no sos un tipo violento, no te caracterizás por ser un tipo violento. Lo que pasa es que este señor me ha pasado. Yo tengo la desgracia de tenerlo en la legislatura. Vos lo tenés ahí, es compañero tuyo. Sí, compañero, bueno... Bueno, comparte en el recinto. Claro, está en el recinto. Decí quién, Pampito. Claro, es de ahí. Pampito. Pero él propone, yo un día tuve un debate con él, porque él propone una fuerte reforma laboral. Sí. Él es un dueño de importantes restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí viene, que él dijo, yo le pago 70 mil pesos más la propina. 70 mil pesos no cubre el convenio colectivo y la paritaria que se firma en la rama respectiva. Entonces uno tiene que pensar con derecho que no está cumpliendo la ley. Segundo, él viene siempre y propone, mirá, me tocó un debate en un programa de televisión con él, que le dice, hay que bajar todos los impuestos laborales. Yo agarré, hablé con un contador amigo, y digo, pasame bien cuánto paga la carga patronal. Entonces fui, con eso, a ver, jubilación, PAMI y obra social. Son las tres cosas de la carga patronal. Decime, ¿cuál me querés bajar? ¿Vos querés bajar el aporte para los jubilados? ¿El PAMI? ¿La obra social que la salude la familia de trabajadores? No. ¿Qué querés bajar? Si en Argentina el costo laboral es ridículo. No llega a 200 dólares el salario mínimo en Argentina. Sí, 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 es uno de los más bajos de la región. Es gente que quiere vivir a expensas de laburante. Entonces yo te quiero decir lo siguiente, es una derecha que está buscando llamar la atención, lo han dejado afuera de incluso de Madrid. A ver, poneme el spot, poneme el spot de Moritán. Poneme el spot, vamos a ver. Es importante que la gente vea cómo resuelve el problema adelante. Le quiero decir a la gente, vení conmigo, Mariano, le quiero decir a la gente, pareciera que estamos metiéndonos en un tema de Buenos Aires, de capital. No, pero es un sitio nacional. Pero esto, claro, esto es nacional, con lo cual es importante, veamos el spot, como para entender una de las avenidas que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los tiquetes, protestas y los acampas. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. ¿Qué tal? Es casi bombardear a los pobres. Te digo porque... Sí, la verdad que... Es casi bombardear a los pobres, o sea, es una provocación... Es un provocador. Y entonces, si vos sos un dirigente que conoce la situación de los desocupados, si tenés organ... Si ves y vas a los barrios y ves... Alejandro es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Si él va y ve y viene y lo sientan con este tipo que dice que hay que volar todo, eso incluye a los pobres. Porque, ¿dónde van a ir? El 16 de junio del 55 la derecha bombardeó. Sí, sí. Yo te digo pensaba en la misma imagen. Pensaba en la misma imagen. No hay que tomárselo, ¿viste? Sí, es fuerte. Tenemos una historia en la Argentina. De bombardeo al pueblo... Sí, sí, es fuerte. Es fuerte. La verdad que es fuerte. Y cayó en un microescolar. Quien conoce la historia argentina... Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. La más llamada Revolución Libertadora. Exactamente. La más llamada Revolución Libertadora del 55. Después los pilotos se terminaron yendo a Uruguay, ¿no? Exactamente. Por miedo. Se terminaron yendo a buscar el respaldo político en Uruguay. Pero Moritán, el padre, es una parte del cuerpo diplomático argentino que viene de ese sector. Viene de ese sector. Entonces, ojo, porque yo conozco... Uno vio que la derecha bombardeó al pueblo argentino y al plazo de mayo. Yo eso no me voy a olvidar nunca. No, y además había otro debate que él decía que el Estado no lo necesitaba, que acá no necesitaba, que nosotros hablábamos porque no éramos capaces de manejar ni una pyme. ¿Vos venís? Y el padre vivió del Estado todo el tiempo porque fue una y mil veces... ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería? Vamos a poner, vamos a hacer 11 de diciembre de 2023 y vamos a decir que por un caso fortuito vos sos presidente de la Nación. ¿Fortuito o no? Bueno, ¿lograste algo? ¿lograste algo? ¿lograste algo? Dale, dale. Merecido. Bueno, no vamos a decir que sería un episodio histórico. Hagamos esa. Primera vez que la izquierda gobierna. Lógico. Sería histórico. Muy bien. Así estamos por nunca ganar a la izquierda, ¿no? 11 de diciembre. 11 de diciembre. ¿Cuál es la primera batería de medidas que tomás? Concretas. Ya no desde una agenda parlamentaria de discutir con... Como ahorita... Concretas. ¿Cuál es la primera batería de medidas que tomás? Teteo 5. La primera. Rompemos con el FMI. Rompés. Vas al default. Desconocemos la deuda. Rompés con el FMI sin... Pero pará, rompés sin paracaídas? ¿Rompés sin antes hablar con China? China está en el FMI. Es el cuarto... Sí, sí, sí. Pero de todas maneras. De todas maneras. No le hagas como vivir a la gente. Sabemos que... Rompés sin paracaídas sin hablar con China antes. Mira, no hay independencia de un país si no es una acción unilateral. Siempre fácil. ¿Ok? Muy bien. Rompés con el FMI. Primera. Segunda. El comercio exterior. El sistema financiero pasa a las manos públicas. Esa es el paracaídas nuestro. Nuestro paracaídas no es China. El paracaídas es que vos te apropiás efectivamente todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. No, no, no. Pará, 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 pará. Que no sale la plata del pan. Cuando digo que la banca es pública y nacional no es que los depósitos se lo queden al Estado. ¿Se entiende? Ok. Una cosa es la propiedad de la banca y otra cosa son los depósitos. Al revés, en Argentina la banca privada estafó mil veces a los pequeños depositantes. Es decir que la banca privada no aseguró la propiedad privada del pequeño depositante. En el 2001 se robaron todo. Los ahorretas quedaron tocando la cacidad de la puerta. Así que no confundamos la propiedad de eso con el ahorro. Ahora bien, eso nos puede permitir evitar una fuga de capital que es brutal en Argentina. Brutal. Está cuantificada. Ustedes escuchan Pagni elijo 41 mil millones de dólares. Es decir, vos lograrías recaudar todos los dólares en función de lo que se liquida todos los dólares te los quedás y hacés tu montoncito. Tenemos que tener una administración de tipo de cambio, obvio. Pero no para pagar deuda privada. Ha sido una estafa brutal. Sí, sí, yo lo conozco. Y no hay nadie en Cana. Lo conozco perfectamente. No se investiga tampoco. Pero lo conozco perfecto. Bueno, tercera medida. Tercera medida. El salario mínimo pasa a ser equivalente a la canasta familiar. ¿Cuál es ese número? ¿200 lucas? No. La Junta Interna de Atindec es la única que mide... ¿Cuánto? Salió anteayer 365 mil. Pero se puede hacer eso sin detonar la inflación del país. Lógico. No, a eso me importa mucho. Yo quiero rechazar, pero de una manera muy enfática. Pero vos rechazás, vos rechazás de una heterodoxia. Pero vos rechazás de una heterodoxia. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no están... Hay versos. ¿Sabes lo que pasa que hay versos para que los trabajadores... El salario no es generar inflación. ¿Cómo no va a generar inflación? No, no. A ver, aumento de salario. Genera inflación o aumento de salario. Es una operación matemática de simplificación. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, no, no confundamos. Te sigo, te sigo. Dale, dale. Me seguís. Me seguís con el títese. A ver. ¿Quién genera riqueza en el país? El trabajador. Esa riqueza se divide de dos modos. Otro te diría el campo, ¿eh? No, no, no. Pará, 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 pará. Sí, país trabaja en el campo. El trabajador. Esa riqueza se distribuye de dos modos. Es la fuente del salario. El salario es la parte de la riqueza que vuelve al laburante, ¿ok? Sí. Y la otra parte de la riqueza se la lleva el patrón bajo la forma de ganancia. Si yo aumento el salario, reduzco la ganancia. No hace falta emitir un mango. Te digo porque hay una especie de terrorismo ideológico que el problema de Argentina es que si aumentamos los salarios y la inflación. Y vos tenés hoy la inflación más alta de los últimos 30 años y los salarios más bajos de los últimos 30 años. Con lo cual te das cuenta que no hay una causa y efecto. Está bien, entiendo, entiendo. Entonces, el salario es esto. Jubilaciones. No es lo que dice Fundación Mediterránea, no es lo que dice... Ah, no, no, no. Qué divino que eso. Pero no es lo que dice la economía. Yo soy melconiano. Está bien, pero no es lo que dice la economía. Melconiano va a ser el invito de la economía. No es lo que dice... Bueno, vamos, cuarta medida. La jubilación es el... Estamos en la primera presidencia de Solano. Estamos, le digo la gente, estamos en la primera presidencia de Solano. A ver... Estamos en enero, están en Barrio Plata. Le digo a toda la gente que está viendo el programa que es falso que no podamos tener un salario relativamente digno porque 365 lucas no es un salario digno tampoco para una vida como corresponde a la actualidad. Entonces, se puede lograr eso. Cuarta medida. Las jubilaciones son el 82% móvil del salario en actividad. Cumplir lo que debería cumplirse. Lógico. El 82%. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo es eso? Es fácil. Hoy tenés el 50% de la Argentina del trabajo no registrado casi. Casi el 50%. ¿Cómo hacés con eso? ¿Cómo hacés con la informalidad? Nosotros pusimos en nuestro programa cuando con BIMA lo presentamos otra vez un punto que es clave. Que nosotros le vamos a dar a las comisiones internas del lugar de laburo el poder de policía de trabajo? Para... Pero escúchame, los empresarios, los dueños de... No quieren eso. Pero escúchame, te van a poner el grito en el cielo. Ay, ¿qué querés? ¿Qué querés? Qué vivo. Si los tipos están evadiendo el aporte patronal del 11% de la ANSES y tenemos jubilados que hagan 70 lucas. Bueno, pero... ¿Y generás empleo genuino en un país así? ¿Dónde tenés la fiscalización de los empleados? a los empleadores? Pero a ver, ¿vos querés un ministerio de trabajo que no mira nada? Es Castilis, siga, siga, viste, pero yo voy a lo siguiente. Vos vas a andar al puerto de Mar del Plata. El 80% son comparativas truchas. Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no hay un control ahí? ¿Por qué se hacen todos los boletos? Ahí está, muy bien. Entonces yo digo, las comisiones internas... No hace falta tener un empleado público más, ¿eh? Las comisiones internas de los lugares que tienen policía de trabajo, vos vas al ministerio, acá está la planta de trabajadores. Entonces vos tenés, registrás al laburante y tenés un flujo de ingresos a la ANSES enorme de plata con esto. Y reponés los aportes patronales que se redujeron en la dictadura militar y con cabalo y que nadie los aumentó. Entonces yo quiero tener jubilados que no cobran 70 mil pesos porque es una vergüenza a que tenga una ganancia empresarial extraordinaria en la Argentina. ¿Para quién vamos a gobernar? Hay que ser para quién gobernar. Y cerramos. Última medida, la quinta. La quinta medida. Hace falta un gran plan de obras públicas. Sí. ¿O sea, no terminarías con la obra pública? No, no. Desarrollo y industria. Bueno, digo, la obra pública es importantísima. Es importantísima. A ver. Eso es de los elementos que más que el desarrollo de trabajo genera. Lógico, pero tiene que haber un eje muy fuerte. ¿Y la caracterización de la obra pública? Eso sí, eso es un negocio de pocos. Ahora voy al siguiente. Argentina tiene, de acuerdo al último censo, una carencia de viviendas de 4 millones. 4 millones. Lo dice el censo, no yo, ¿eh? Sí. Alberto Fernández dijo, no sé si es verdad, que hizo 100 mil viviendas en 4 años. Son 25 mil viviendas por año. A este ritmo, ¿cómo cubrís 4 millones de viviendas? Tenés que vivir 100 años. 100 años. Entonces, vos tenés que movilizar la economía argentina, porque Argentina es el octavo país, el octavo en el mundo en la extensión territorial. Tenés tierra. El problema es que no hay vivienda porque no hay obra pública. Y si vos tenés obra pública... ¿Qué vas a hacer con el interior? ¿Qué te parece lo que dijo Martín Zarzora? ¿Qué te parece lo que dijo sobre los pituquitos de Recoleta y sobre las injusticias que vive el interior? No, no, no. ¿Vos puede decir? No, no me importa. No, no, no. Me importa mucho el interior, solo que Zarzora es un impostor. Ajá. Te lo hago fácil. Después se va a la rural con los pitucos de Recoleta. Entonces, yo lo que no voy a caer en el verso de dividir al laburante de Formosa con el de Mision, al de Chaco con el de Corriente, al de Mendoza que le roban el agua a los pampeanos. No, nosotros queremos la unidad de los trabajadores de Argentina. Ahí está, es Gabriel Solano, candidato a presidente de la izquierda de Vilma Ripoll. ¿Sos un tipo de plata? ¿Te parece? Vení, vení, pero venís de una familia... No, no, no. Vení de una familia recontrobrera. Mi viejo laburó en Siam, estudió en la escuela de Siam. Laburó en dos fábricos. Después se jubiló laburando en Mazarin. ¿En qué auto andás? ¿Qué? ¿En qué auto andás? En un Volkswagen. Gol de mi mujer. Y mi abuelo es de Siam también. Se jubiló en Siam. Yo soy de Escalada, no me recibí en la universidad. ¿Cuál es tu filósofo favorito? Mi filósofo favorito. Mirá, es toda una pregunta. Te tenía que decir Marx, pero más criticó la filosofía. ¿Sartre? Sartre, bueno, es cidencialista. Sí. Así, con mi amigo Fantino estamos todo el tiempo discutiendo filosofía. Me quiere convencer de que me haga católico a esta altura de mi vida. No lo voy a hacer, pero... De la doctrina social de la iglesia. Y terminás peronista. No, no, no. Y terminás peronista hasta los últimos días. Ahí estamos. Gabriel, como siempre, gracias por haber venido. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias. Chao, gracias.